Hola, ¿cómo están? Diles hola. Hola chicos, bienvenidos. Bueno, vete a jugar para que... Es que Darelita no me va a dejar platicarles, mejor que se vaya. Nada más la invité tantito para que los salude, chicos. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, sabemos que estamos en el mes de la madre porque casi en todos los países latinoamericanos se celebra el día de la madre en el mes de mayo. Así que bueno chicas, yo estoy feliz de anunciarles, como ya saben por el título del video, que les traigo un sorteo en el día de hoy. Este sorteo lo quiero hacer chicas en agradecimiento porque ustedes ya saben que siempre trato de complacerlas y siempre para mí es un gusto darles algo a cambio en agradecimiento a tanto apoyo que ustedes me dan. Así que en esta ocasión quiero darles un regalito a todas esas mamis, ya que estamos en el mes de la madre. Creo que solamente en Argentina y no me acuerdo en qué otro país se celebra el día de la madre en otro mes, pero en casi todos los países de Latinoamérica se celebra en mayo, como se los dije. ¿Qué es mi mamá? Y Dareli no me va a dejar platicar, me está hablando por un lado y no me deja concentrarme. Espera corazón. Entonces quiero darles un pequeño detalle de mi parte. Si tú no eres mamá y quieres participar pero tienes mamá, si tú eres un hombre y tienes tu esposa o a tu mamá, pues te invito a que participes en este sorteo. ¿De qué se trata? Van a decir, ya Dareli, suéltala. Mira, miren Darelita. Bueno, se me había ocurrido hacerles el sorteo de 100 dólares. Yo sé, es algo pequeñito, pero lo hago con mucho cariño, ya que es con lo que dispongo en este momento, chicas. Así que se me había ocurrido sortearles 100 dólares en efectivo, chicas. Pero yo creo que sería más justo que lo parta a la mitad y sortee 50 y 50. O sea, para que tengan dos oportunidades de ganar y pues le puedan comprar algún pequeño detalle a su mami, algunas flores, llevarla a cenar. Así que, ¿cómo se va a hacer esto, chicas? Para ganarse estos 50 dólares, voy a sortear 50 dólares aquí por YouTube y 50 dólares por Instagram. En agradecimiento a todas las chicas que también me siguen por Instagram. Así que, como les digo, pueden participar de todas partes del mundo, chicas. Todas participan, Estados Unidos, México, Nicaragua, Perú, Honduras, Guatemala, Argentina, España. Bueno, en fin, son un montón. ¿Y mi mamá? Sí, mamá ropa. Así que sí, chicas. Para mis chicas que me siguen por Instagram, tienen que etiquetar a dos amigas en el sorteo, chicas. Y para las que me siguen por aquí por YouTube, pues solamente compartan mis videítos, chicas. Así que si quieres tener dos oportunidades de ganar, puedes participar por YouTube o por Instagram. Para seguirme por Instagram es muy fácil. Solamente tienes que ir a Instagram.com o descargar tu aplicación. Y por ahí metes un correo electrónico y me buscas. Me puedes encontrar como DarylisTV. Así que se los agradezco mucho. Yo quisiera poderles regalarles muchas otras cosas más, chicas. De verdad que por tanto cariño y apoyo que ustedes me dejan aquí en mi canal, en los comentarios. Pero como les digo, es algo pequeño, pero es con mucho cariño para todas esas mamis hermosas. Hay que celebrarlas como se merecen. El día que voy a revelar el ganador va a ser el día 9 de mayo. Así que pues sí, chicas, chicos, los invito a que participen a todos. Si desean ganarse este pequeño detalle para sus mamis, para sus esposas o para ustedes mismas. Si ustedes son mamis, porque nos lo merecemos, chicas. Porque ser madre no es fácil, pero lo hacemos con amor. ¿Verdad que sí? Así que van a poner acá abajo la palabra participando para saber quiénes son los que quieren participar. Y por Instagram me van a poner en la última publicación, también hay en los comentarios, participando, etiquetar a dos amigas. Pues sí, mucha suerte para todas las que quieran participar. Como les digo, se los hago este pequeño sorteo con todo el cariño del mundo. Y estén pendientes porque les traigo muchos más sorteos a como vaya pudiendo, chicas. Y les voy a adelantar algo, chicas. El siguiente sorteo que se acerca es para todas mis seguidoras de Instagram. Porque yo sé que muchos de aquí de YouTube también me siguen en Instagram. Así que ya les he hecho, creo que todos los sorteos se los he hecho por aquí por YouTube. Así que estén muy pendientes porque el siguiente sorteo es para todos mis seguidores en Instagram. Así que bueno, creo que eso ha sido todo. Espero que no se me haya olvidado mencionarles algo. Que seguramente si algo se me olvida, ya saben que luego se los pongo aquí con letras pequeñas en la parte de abajo. Gracias por ver este pequeño video. Espero que tengan un hermoso fin de semana. Dios los bendiga, Dios los proteja. Y nos vemos seguramente en el próximo vlog. Bye. ¿Quieres decir bye? Bye. Diles bye. ¿Quieren un besito? Ay, qué rico.